Y bueno, si el Barcelona gana este partido, toma una ventaja importante sobre el Madrid. ¿Este partido define la liga para el Barcelona? Ahí hay, ¿cómo está? Ah, puedo decirme las palabras. Sí. Bienvenidos a La Juega, estoy con Diego, el salen la intro y le traje hoy a la medida un test que está compuesto de tres secciones, verdad y falso, una trivia de preguntas y una dinámica ahí medio como el FIFA, así que empezamos. Pues yo creo, loco, hago el spoiler de que yo creo que esta va a ser la primera persona invitada a Nacho que va a fallar todito porque yo no conozco nada más que el Madrid, espero. Por esa era la medida, venga, primera, Luka Parque, tu jugador favorito, campeón del mundo. Y Coutinho, el fechaje más caro de la historia del Barça, fueron compañeros de equipo en el español, ¿verdadero o falso? Mira, basándome en cómo se miraba Coutinho en las fotos del español y cómo se miraba Luka Parque, porque no, creo que Coutinho estuvo antes. Correcto, Coutinho llegó en enero de 2012 y Luka Parque en agosto de 2013, así que aprobado. Bueno, segunda, Balak fue titular en la final del Mundial del Mundial del 2002 y de la Champions del 2002. ¿Verdad? ¿Coutinho fue falso? Falso, porque estaba con Roja en el Mundial, que seguramente no se lo merecía, no me acuerdo, pero seguramente no se lo merecía y en el Mundial, es que la Chanta me dio, con el Cousin, si estaba en primera plana viendo el golazo decía, ponen GIF ahí, copyright, bañado. Entonces, falso. Sí, falso. Falso y perdió en las dos finales. Sí. Correcto, ya dos de dos. Venga, la tercera. El equipo del que viene, Rodrigo Ghos... 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 El Santos. ¿Cuánto? No, sí. ¿Verdad o falso? Ah, sí. ¿Verdad o falso? Sí. Sí, correcto. No, no pensé que pasara ni algo. Siguiente. En Italia, Nesta solo jugó en el Milan. ¿Verdad o falso? Ah, mira, yo tengo este jugador en mi equipo, en mi team, la información debería estar eso y yo creo que no, no. Jugó en otro equipo, no me acuerdo cuál. No, pero no, no jugó solo en el Milan. Oye, está bien. ¿No? ¿Verdadero? ¿Verdadero? ¿Tengo que tener que... ¿Jugar a Rosado o no? Eh, tu respuesta está bien. Ah, ok. ¿A dónde jugamos? Fue en el Lazio. Ah, bueno. Fue en el Lazio. Fue en el Lazio. Y, bueno. Para siempre. Hasta que se fue a... A la India, supongo. A Australia. ¿Cómo? Sí, ahorita es técnico del Miami. ¿El Inter? ¿De Miami? No, Miami. ¿Qué veces? Miami me lo confirmó. Última del verdadero y falso. El primer número de Benzema en el Madrid fue el 9. Falso. ¿Cuál fue? 18. No. O sea, ya está correcta tu respuesta, pero decime que no me fue. 18... No. 20. No me acuerdo. Pero no. Falso. 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 Fue el 11. El 11. Tan la puta con un número. La segunda sección es una trivia. Te pregunto algo específico y vos me responderás a eso. Venga, la primera. Espérate. ¿Cómo voy? Cinco de cinco. Cinco de cinco. Venga. El equipo que jugó contra el Chelsea en los octavos de final de la Champions de Di Matteo. Ajá. ¿Quién fue? De Di Matteo. Sí, De Di Matteo. ¿En octavo? Sí, que se fuera un tiempo extra. No. 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 Me rindo. Ni idea. Ni idea. El Napoli. El Napoli. No, ni idea. Ni idea. Ni idea. Que se fuera un tiempo extra. Que ganaron 3-1 en la ida. Después del último minuto. Un 3-3. ¿Quién jugó en el Napoli en el 2012? Eh... pues... Nadie. ¿Cómo no? Cavani. Ah... Me acuerdo que Mata le vino al Napoli. Genial. Venga. Siguiente. Es un jugador de fútbol. O era jugador de fútbol. Y ahora es presidente. ¿Quién es? Tebas. ¿Qué? Presidente de un país. Presidente... ¡Ah! 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 Pero Tebas... Tebas... Javier Tebas. No sé en español. No. No sé, no sé. El Perón. No me estoy confundiendo. Está Tebas. Javier Tebas. Está Gianni Infantino. No, no, no. Es de la Federación de España. Rubiales. Rubiales. Fue un jugador de fútbol. Y muy malo. Seguramente. Ok. ¡Wea! Presidente. Y Balón de Oro. Y Balón de Oro. Y Balón de Oro. Unico africano, ¿viste? Y su hijo de los malos. Igual en Estados Unidos. No, lo siento. Lo siento. ¿Con la selección? Ah, ok. Sí. De la carta de... De Wea. ¿Cómo se llama? Wea. O sea. George también. Junior. Jugador que metió gol y autogol en la última final del Mundial. Gol y autogol en la última final del Mundial. El Mundial de Fútbol. Perisic. ¿El Mundial de Fútbol? Sí. Perisic. No. No. ¿Qué? Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Manjuki, ¿no? Manjuki. Sí. ¿Y Perisic? Sí, metió el otro gol, pero... No fue el otro gol. No. Pido el bala. Pido el bala. Pido el bala. Aquí está la foto, pues, del maje lamentándose. Sí, es que existe. O sea, ok. No. Nombre de los tres hermanos Hazard. Eden. Torgan. Y el otro que juega en Bélgica. Se llama... ¿Me puede decir lo hicieron? K. K. Kila. No. Sí. Vamos a ver. Tiene un otro chiquito. ¿Dónde está? Sí, bueno. Bruja, supongo que sí. ¿Quién sabe? Tengo 50% de posibilidades. En el castilleto. Y la última de la trivia es... Vos y yo nos enfrentamos en FUT Champions. ¿Quién ganó? Pues mirá, porque sé que tenés esta foto y no puedo mentir porque la estés. La estés. Ahí. Cuatro a dos. Poné la foto ahí y ya está. Es la última vez que me ganó en todos los FIFA del mundo. Fue en 2018. Falsa. 2018. Está bien. Venga, implico en la última sección. Yo te voy a decir una posición del... Kamasutra. Vele tres. Vele tres. Vele. Como un rating de FIFA. Sí, sí, sí. Venga. Mediocapista. MC. Sí. Tony Croft. No. Frankie De Jong. No. Francés. Francés. Pogba. Pogba. Ok, Mediocapista. ¿Otra vez? MC. De Jong. No. 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 Sí. Eh... CDM. CDM. Esta pregunta es importante. ¿Camina o no camina? No camina. No camina. No camina. Camina en... Esta pista es importante. Camina en Future Stars. Camina en Future Stars. Tornaria. Sí. Sí. Ah. Venga, eh... Y venga, el último. CDM. ¿Camina o no camina? No camina. No camina. No camina el chico. Eh... No camina. Yema. Decidme dos nombres. Busquets. No camina. Estaba pensando en él. No. Casemiro. No. Chileno. Chileno. Vidala. No. 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 Ah. Díaz. Qué grande. Qué equipo juega. Racing. No. Sí, eh... Díaz. Y por último, para cerrar. ¿Quién va a ganar la Liga? Española. El Madrid. Ahoy, primero de febrero en Madrid. ¿Quién va a ganar los Champions? El Liverpool. Tropita. ¿Quién va a ganar la Euro? La Euro... Copa de... O la Euro... ¿La Euro? ¿La Eurocopa? ¿La Eurocopa? ¿La Eurocopa? ¿Qué país en Francia? Tal vez sí. Está bien, pues ya. En el verdadero y falso, todo bien. En la trivia, perdiste lo del Napoli. Y nada más. Están haciendo nada. Y nada más. Ah, y lo del... Ah, bueno. Y en lo último, perdí un montón. Porque está difícil. Está difícil. Sí. Nos vemos. Adiós. No quiero mover el balco. No quiero moverme loco. No quiero moverme loco.